Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal RT Asesorías Contables, el día de hoy como siempre trayéndole información de valor a toda esta maravillosa comunidad, si tú eres nuevo por aquí en el canal te pido que por favor te suscribas al canal, oprimes la campanita de notificaciones, nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que estamos subiendo semana a semana aquí en nuestro canal el día de hoy vamos a traer un tema súper importante y de actualidad como lo es la renovación de la matrícula mercantil vamos a ver hasta cuándo es el plazo máximo, quiénes son las personas obligadas, qué beneficios tienen y qué sanciones pueden incurrir si no hacen la renovación de la matrícula mercantil vamos también a hacer un pequeño ejercicio, vamos a socializar muchas novedades que han surgido con referente a la última reforma tributaria que de alguna u otra forma impactó el concepto y la visión que se tenía acerca de estos trámites, así que antes de que empecemos con el vídeo te voy a pedir que te suscribas al canal oprimes la campanita de notificaciones y nos regales un gran me gusta y empezamos entonces, ¿cuándo es el plazo máximo para renovar la matrícula mercantil? 31 de marzo del 2024 este es el plazo máximo todos los años hasta que cambie digamos que la ordenanza pero básicamente del 1 de enero hasta el 31 de marzo tenemos plazo para hacer la renovación ¿qué pasa si no renovamos en esos tiempos? posteriormente ya nos vamos a ver enfrentado a sanciones con la respectiva cámara de comercio donde tenemos registrado nuestro emprendimiento bueno, entonces vamos a leer este artículo que tomamos aquí de portafolio con el fin de ahondar un poco más la información y ir un poco más estructurados entonces nos dice que por ley es necesario renovar la matrícula mercantil y los registros los tres primeros meses de cada año este documento certifica que su negocio existe y le permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial acreditar públicamente su calidad de comerciante ¿qué sucede si usted no renueva su matrícula mercantil? cuando usted la va a descargar, cuando necesita un certificado de asistencia y representación legal le va a salir un letrero en rojo o un letrero grande que dice no has renovado su matrícula mercantil entonces si usted va a realizar un trámite, un negocio, va a abrir una cuenta bancaria o necesita algún documento, este mensaje pues le va a restar credibilidad a su capacidad de pago o a su cumplimiento con las obligaciones formales porque está demostrándole a las otras personas que usted no está pagando los impuestos que le corresponden entonces es importante que si vamos a darle movimiento a nuestra empresa tengamos un certificado de asistencia y representación actualizado y que no tenga este desagradable mensaje de que la persona no ha pagado ahora, usted no ha pagado el año 23, ni el 22, ni el 21 y si quiere renovar el 2024 pues va a encontrar con el problema de que la plataforma lo va a obligar a que tenga que renovar esos años si usted no lo renueva, simplemente quiere renovar el 24 igual le va a salir un mensaje está pendiente los años 23, el 2022, el 2021 entonces la invitación es a que hagamos todas las renovaciones que tenemos pendientes para que nuestro certificado de asistencia y representación legal esté impecable porque de la otra manera vamos a tener que presentar un papel que tiene algo que nos está cerrando las puertas y nos está dando una mala referencia acerca de lo que nosotros somos como personas naturales o como personas jurídicas comerciantes ok, eso es como introducción bueno, ¿quiénes deben renovar la matrícula mercantil? pues dice, todas las empresas y establecimientos comerciales incluyendo misceláneas, ferreterías, peluquerías, panaderías y demás negocios bueno, ¿qué pasa acá? en Colombia tenemos dos tipos de figuras para comerciar persona jurídica y persona natural persona jurídica es cuando yo voy a la cámara de comercio y creo otra persona jurídica con un NIP diferente a mi cédula y otros documentos y yo puedo ser representante legal o puede ser representante legal otra persona esa es la persona jurídica y persona natural es cuando yo, Rafael, a nombre propio comienzo una actividad comercial, una ferretería, una panadería, una peluquería y voy a cámara de comercio y me registro con mi número de documento y utilizo mis cuentas personales para recibir dinero y transferir dinero y hacer todo lo que marca el negocio que estoy haciendo en ese momento sea peluquería, sea panadería, sea ferretería, etc. entonces hay que tener en cuenta estas dos cualidades persona natural y persona jurídica ¿qué necesito para la renovación? muy importante entonces, tener la información financiera con corte 31 de diciembre del año anterior es decir, que para este año sería con fecha 31 de diciembre del 2023 ¿por qué? porque esta información son las que yo voy a llevar a unos estados financieros que se realizan dentro de la plataforma de las cámaras de comercio donde yo le informo a la autoridad en este caso a la cámara de comercio cuál fue mi desempeño, mis pérdidas, mis ganancias, mis utilidades, etc. posteriormente, que ya tenga esta información acá voy a comenzar a diligenciar el formulario ahora, aquí quiero hacer un pare y decirles que si usted desea renovar la matricula mercantil nosotros aquí en la red de asesorías contables le podemos ayudar tenemos la experiencia, el conocimiento y queremos ser su aliado para solucionar estos inconvenientes o estos cumplimientos los cuales usted debe cumplir como comerciante acá arriba están nuestros teléfonos para que se ponga en contacto con nosotros ¿ok? entonces, eso como tal tener la información financiera consolidada y tener y ingresar y llenar el formulario bueno ¿cómo y dónde puedo renovar? es una pregunta muy interesante entonces, el proceso de renovación se debe ingresar al portal de la cámara de comercio aquí dice que de Bogotá pero aplica para todas las cámaras de comercio hoy en día casi todas las cámaras de comercio tienen sus páginas y en esas páginas uno puede hacer el trámite para renovar en línea desde su casa solamente teniendo la información que se requiere y se coloca dentro de los formularios ¿ok? acceder a la CAB virtual si no tiene CAB virtual puede hacer la recuperación es algo sumamente muy sencillo no es nada del otro mundo y solicitar y comenzar a hacer lo que es el diligenciamiento ¿qué se pueden actualizar en esta renovación de matrícula mercantil? bueno el número de teléfono el correo electrónico si cambiamos de correo electrónico podemos actualizarlo o si queremos cambiar es que digamos que empezamos con un correo comercial que terminaba en arroba y email pero ahora ya tenemos un correo empresarial entonces podemos renovarlo o viceversa teníamos uno empresarial ahora queremos utilizar uno comercial también se puede hacer ¿ok? la dirección de la empresa si de pronto tuvimos un cambio de ciudad o dentro de la misma ciudad de un lugar a otro lugar podemos actualizarla ahí las actividades comerciales podría que un año en el año anterior vendíamos digamos que abrimos una miscelánea pero nos dimos cuenta en el traspaso del tiempo que en el transcurso de la actividad del periodo comercial nos dimos cuenta que era más rentable digamos que vender elementos de ferretería entonces cambiamos el inventario a mitad de año y ahora nos dedicamos a la ferretería entonces cambiar la actividad comercial de ventas de productos de miscelánea a hacer una ferretería estoy colocando simplemente un ejemplo si no hay modificaciones pues seguimos colocando la misma actividad comercial y la información financiera de la empresa y el establecimiento de comercio que es lo que habíamos visto anteriormente que eran todos los estratos bancarios y la información financiera que habíamos hecho tercero vamos con el pago ¿cómo se puede hacer el pago? hay dos formas se puede hacer en línea por la plataforma PCE casi todas las plataformas tienen estos estos servicios o se puede imprimir y hacer el pago directamente en una entidad bancaria o por ventanilla como se conoce coloquialmente ok entonces pagos por PCE pagos presencial en cualquier sede de la cámara de comercio presencial ¿por qué renovar la matrícula mercantil? una muy buena pregunta ¿por qué voy a colocar yo mi dinero? ¿por qué tengo que pagar más dinero? si ya le pagué a la DIAN ya le pagué al contador ya hice la declaración de renta ¿qué más tengo que pagar? bueno aquí viene la pregunta además de evitar una sanción de carácter pecunario es decir económico una multa también se puede llegar a un sellamiento por no cumplir con la norma quien esté al día con los pagos anuales puede acceder a más de mil servicios bueno esto con la cámara de comercio de Bogotá sin embargo también se puede acceder con este pago se tiene derecho a tener las bases de datos de los comerciantes de la zona que nos pueden servir para hacer una red de contacto o como se conoce un network marketing bueno esas son básicamente las razones así generales vamos a ver un pequeño ejemplo y aquí en la descripción del canal les voy a dejar el link a la página de comercio de la cámara de comercio de Pereira para que usted mismo calcule cuánto le toca pagar por el concepto de renovación de matrícula mercantil y ya que está por ahí abajo le pido que por favor se suscriba al canal oprima la campanita de notificaciones y nos regale un gran me gusta para que siga informado de toda la información que estamos dando aquí mes a mes día a día en nuestro canal entonces aquí vemos que es una Pymes digamos que el valor de patrimonio de la empresa lo teníamos en 10 millones se borraron vamos a colocarlo nuevamente de patrimonio y son 10 millones solamente tiene un establecimiento de comercio y le vamos a dar aquí calcular y aquí automáticamente nos va a decir cuánto le toca pagar a esa persona y nos dice que tiene que pagar 152 mil pesos el impuesto como tal el impuesto serían 145 pero siempre cobran el formulario así sea digital se hace un cobro del formulario de registro y así de igual forma también pueden hacer proyecciones digamos que con un valor un poco más económico por ejemplo un millón de pesos y miremos a ver cuánto debe pagar una empresa que tiene un patrimonio ojo patrimonio no ingresos brutos no ingresos líquidos no renta sino el patrimonio que es lo que está constituido dentro de la Cámara de Comercio una empresa de un millón de pesos tiene que hacer un pago de 65 mil pesos 58 del impuesto de la renovación y 7 mil 900 de el formulario si queremos irnos a algo más técnico saber el por qué tengo que pagar yo ese dinero y cuál es la fórmula que se aplica para hacer el cálculo entonces hay personas que van a querer ir al trasfondo aquí también vamos a dejar este artículo donde encontramos la fórmula que se aplica para hacer el pago de la matrícula mercantil entonces tenemos que se calculan perdón para hacer este cálculo se calcula o se toma como base el precio de la UVB que si no sabes que es la UVB aquí arriba te dejo un video que acabamos de hacer también donde explicamos qué es la UVB cuánto vale y para qué se utiliza entonces aquí no se habla de UVT ni se habla de salarios mínimos sino se habla de la UVB unidad de valor básico y hay unas fórmulas que nos trae aquí el mismo decreto es el 0045 del 30 de enero del 2024 donde se establecen cuál es el valor de la UVB y a qué hace referencia y a qué va a aplicar y nos dice cómo es la fórmula para hacer el pago del pago de los derechos de registro de renovación de matrícula mercantil y en dónde también se aplica entonces aquí también vamos a dar la información y aquí también van a encontrar el decreto que les acabo de mencionar entonces vamos a ir dejando por ahí el video no sin antes pedirle que por favor se suscriban al canal opriman la campanita de notificaciones si desean tener un acompañamiento profesional para hacer la renovación de matrícula mercantil o cualquier otro trámite contable que ustedes deseen adelantar pueden contactarnos aquí están nuestros números nuestro correo electrónico y con gusto te asesoraremos y te acompañaremos en tu caso nos vemos en un próximo video y hasta la próxima nos vemos en un próximo video